El Manchester City de Julián Álvarez ha ganado la Champions y el Inter de Milán de Lukaku la ha perdido. Ya no les digo que eso se vayan a hacer los titulares ahora, pero créanme que si hubiera entrado Julián Álvarez a jugar aunque sea unos cuantos minutitos, ya tendríamos a ESPN ahí destruyéndonos la cabeza con el tema de Julián. Y sí, claro, si el Inter hubiera ganado, habría sido el Inter de Lautaro Martínez, no el Inter de Lukaku. Vamos a ver qué fue lo que pasó en esta final y también reconocer de una vez por todas que sí, un equipo de jeques ha triunfado. Lo único que me alegra es que haya sido el Manchester City y no el PSG. Ese equipo sí me cae muy muy mal. Pero el Manchester City, a pesar de ser un club estado, un club de petrodólares, un club que no tiene mucha historia y que ha aparecido recientemente, más o menos unos 10 años, en el panorama del fútbol internacional. Al menos tenían un proyecto de fútbol interesante. Y sí, son el mejor equipo del mundo. ¿Merecieron ganar la Champions? Creo que también. Así como el Inter fue un rival más que digno para un equipo como el City, que en este punto ya casi casi te parecía imbatible. Pero el Inter, con las armas que tenía, le compitió y llegó al punto en el que de haber tenido un poquito más de suerte o si hubieran fichado a otro jugador que no fuera Lukaku, por ahí hasta hubieran podido ganar la final. Pero vamos a ver en sí qué fue lo que pasó por aquí. En el primer tiempo, cuando el Manchester City sale a jugar con una propuesta muy típica de Guardiola, que es la de intentar armar el juego desde abajo, aprovechando esta nueva tendencia que está usando sin laterales, porque ahora el Manchester City juega con cuatro defensas centrales y uno que es Stones lo pone arriba como un medio centro al lado de Rodri, que por cierto fue el hombre del partido, con una posición donde no brilla mucho, pero más allá del gol que marcó, creo que fue uno de los futbolistas más importantes para el armado de juego del City y también para que puedan conseguir ventajas en esa zona del campo. En el primer tiempo, el Inter sale con todo. Presionan, atacan, incomodan al Manchester City, no les dejan hacer su juego como a ellos les gusta. Y eso me pareció impresionante. Es por eso que en el primer tiempo mucha gente decía, este Inter parece que tiene cositas de campeón, como que pueden asustar al supuesto mejor equipo del mundo. Y el Manchester City, cuando llega la lesión de De Bruyne y todo el mundo cae encima del pobre jugador, como si él decidiera cuándo se lesiona y cuándo no, ahí parecía que la cosa se iba a poner muy mal para el equipo de Guardiola. Pero lejos de eso, siento que lo replanteó muy bien. Primero recordarles que De Bruyne no se lesiona porque él quiera lesionarse, o que él es un pecho frío y que su cuerpo o su mente le jugaron en contra. Simplemente tuvo mala suerte. Así como tuvo mala suerte en la final de 2021, aquí también la tuvo. Solo que en esta ocasión, su equipo sí ganó. Así que ahora no se va a hablar mucho de ese temita. Pero cuando sucedió en el primer tiempo, todo Twitter, todo Internet se llenó de memes contra De Bruyne diciendo que es un pecho frío y que ya estamos de nuevo con el jugador belga de Cristal que en los momentos importantes se borra. Eso no fue su culpa. Fue simplemente eso. Mala suerte. Pero el Inter, en ese punto, tenía toda la pinta de que podrían ganar. Que iba a ser el típico partido donde el Manchester City la pechea y terminan perdiendo un título importante. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque el replanteo que te hace Guardiola fue lo mejor del partido. De hecho, el City no tuvo una superestrella dentro de la cancha. No tuvo un jugador que tú digas, este es el mejor de todos o por este van a ganar. La estrella del City creo que terminó siendo no solo el equipo, sino también las decisiones de Guardiola. Que por fin se le dio, ¿no? Ya habían pasado más de 10 años desde la última vez que ganó la Champions. Esta es la primera vez que Guardiola gana una Champions sin tener a Messi en su equipo. Concretamente es de que se fue del Barça. Ya mucha gente le estaba cayendo encima con que es un entrenador de mentira, con que es la gran farsa del fútbol. Así que creo que ya le tocaba. Ya le tocaba sobre todo porque no tenemos que ser mezquinos con Guardiola tampoco. Sin lugar a dudas es de los mejores entrenadores de la historia del deporte. Y uno de los entrenadores que han marcado tendencia y época en este siglo. Que gane una Champions no lo convierte automáticamente en el mejor de todos, pero sí le da ahora sí un muy buen lugar entre los mejores de la historia. Es el segundo triplete que gane en su carrera. No podemos quitarle méritos a eso. Pero también en el primer tiempo como que no encontró cómo darle vuelta al partido. Sobre todo porque el Inter aquí sacó a relucir eso que al City y a los equipos de Guardiola no les gusta. Supo cómo incomodarlo. Sobre todo por el medio. Cuando tú obligas al equipo de Guardiola a jugar por las bandas, donde tiene a Jack Grealish, donde tiene a Bernardo Silva, que no son tan desequilibrantes en banda. Sí son más desequilibrantes por el medio, son desequilibrantes en espacios cortos, pero no son realmente veloces. Tomando en cuenta que también Guardiola ya no juega con laterales clásicos. Juega con una especie de falsos carrileros. Una posición muy extraña que le inventó a Grealish y a Bernardo Silva. El Manchester City es dominado por el Inter en el primer tiempo, porque el Inter los obliga a jugar por una zona donde no están tan acostumbrados. Taponeándoles el medio campo, impidiéndoles jugar, y dándonos cuenta que uno de los jugadores más importantes que tiene Guardiola es precisamente el que marca el gol, Rodri. Cuando él tiene la posibilidad de perfilarse bien hacia adelante y empezar a armar el juego desde atrás, el Manchester City se activa. Porque si Rodri se activa, también se activa Gundogan, por consiguiente se activa Bernardo Silva, y por consiguiente el balón puede llegar hasta la zona de ataque, o sea, hasta donde está Haaland. Que por si acaso, no creo que este City sea Haaland dependiente, porque en los últimos partidos Haaland casi que no ha aparecido, de hecho no ha marcado goles. Hasta Julián Álvarez marcó un gol y Haaland nada. En buena parte, esto también ayuda a la imagen de Guardiola, porque también se está hablando de que su equipo, así como antes era Messi dependiente, ahora es Haaland dependiente. Y ha demostrado que incluso sin Haaland marcando 40 goles por partido, también puede ganar y sobre todo puede ganar títulos. Pero el primer tiempo fue todo mérito del Inter. Un partido bien planeado, un partido bien planteado desde la táctica y desde la pizarra del entrenador Inzaghi, para sobre todo quitarle la libertad a Guardiola, quitarle esa libertad y esa fluidez para armar su juego de ataque. Y eso al City y a los equipos de Guardiola no les gusta. Ellos quieren estar cómodos, quieren armar tranquilos, pero de haber sido el Guardiola de hace 10 años, estoy seguro de que habría perdido esta final. Pero este Guardiola es diferente. Y en el segundo tiempo veremos por qué. En el segundo tiempo el Manchester City replantea. Empiezan a jugar algo a lo que Guardiola no nos tiene acostumbrados. Le dan un poco más de protagonismo al Inter. Inter. Intentan jugar más por el medio metiendo a Foden porque De Bruyne se había lesionado. Guardiola mete a Kyle Walker, que es un lateral derecho o puro. Y empieza a jugar de otra manera. El Inter se acerca y Guardiola saca esa otra faceta suya que ha desarrollado en los últimos años. Una faceta un poco más parecida al juego de Klopp. La faceta de un equipo rápido, vertiginoso, más directo, que en algunos puntos hasta juega a la contra porque Guardiola, así como el fútbol, han evolucionado. Como les dije, si fuera el Guardiola que entrenaba al Barça por allá en el 2011-2012, seguramente habría perdido esta final porque ese Guardiola solamente jugaba una cosa. También, ¿cómo no vas a jugar una sola cosa cuando tienes a muchos de los mejores jugadores de la historia en tu equipo? Pero aquí tu vas a acostumbrarse a jugar a algo diferente. Tuvo que adaptarse a la situación. Y el Inter de Milán demostró ser más que un buen equipo. Un excelente rival. Un excelente rival que lamentablemente para ellos no aprovecharon sus mejores momentos. Guardiola aprovechó la remontada del segundo tiempo, pero el Inter, cuando tuvo las oportunidades de definir la final, las falló todas. No apareció tanto el autor Martínez. Lukaku entró simplemente para malograrle la final al Inter de Milán. Y cuando se lesiona a De Bruyne, que digamos fue el momento de más desazón del City, de más desconcierto, tampoco lo aprovechan al 100%. Siempre se quedan como que a medias. Como que un equipo que promete muchas cosas, pero cuando tiene que patear al arco casi siempre, pasa algo, el jugador se le nubla la cabeza, cabecea mal, patea mal, o el arquero del City se hace enorme. Esa sensación que muchas veces se siente en algunas finales. El Inter de Milán, cuando tuvo que definir eso, simplemente no estuvo a la altura. Y eso que son un equipo más grande que el City, el Inter tiene más Champions, el Inter tiene más historia. Pero el City tenía, al final de todo, más equipo. Y también esa típica aura de equipo campeón que tiene la suerte del campeón. Esos balones que se pueden ir adentro en cualquier otro partido, pero justo aquí se van afuera, muy parecido a lo del Real Madrid. Guardiola, en este punto, replantea mejor. El juego aparece mucho más por el medio. Haaland, que está casi siempre desaparecido en estos partidos, tiene un trabajo más sacrificado. Y aparece Rodri como un jugador salvador para Guardiola, seguramente el gran descubrimiento de esta temporada. Que ya lo conocíamos de antes, claro que sí. Pero en esta temporada se ha salido como un goleador. Una posición donde casi nadie tenía a Rodri jugando. Una labor que lo ha convertido, tal vez, en el futbolista más importante de la historia del Manchester City. O al menos, el que marcó el gol más importante de su historia. Con esto, el City finalmente está acreditado, creo yo, como un equipo grande. Al menos, un equipo grande moderno. Tienen muchas Premier League, tienen muchos títulos locales, y ahora también tienen una Champions. Ya simplemente con tener una Champions, estás en el Olimpo del Fútbol. Así pasen, no sé, 50 años y no ganes nada más. Vas a tener tu lugarcito en la historia. Y esto también demuestra que el modelo de los jeques, si bien no es perfecto, cuando sumas dinero con un proyecto deportivo y un buen entrenador, tarde o temprano todo cae por su peso. Creo que el gran fallo que tenía el Manchester City y Guardiola era que cuando tenían que sacar esa garra competitiva en partidos que tenías que remontar y en partidos donde tenías que sufrir, nunca la sacaban. En esta ocasión sí lo sacaron, lidiaron con muchas cosas. La lesión de De Bruyne, el mal inicio, los goles fallados por el Inter de Milán, y aún así se repusieron. Un equipo con menos mentalidad no se reponía. Un equipo con menos mentalidad perdía esta final. Pero Guardiola creo que ahora sí los preparó mucho mejor en ese sentido. Ya tiene la experiencia de 2021, tiene la experiencia de las antiguas Champions, sabe dónde fallan sus jugadores y, sobre todo, conoce más las falencias de su rival. A pesar de esas falencias, el Inter fue un rival increíble. Tranquilamente pudieron servir campeones, pero en esas circunstancias definitorias no tuvieron o suerte o la mentalidad y jerarquía necesarias. Creo que fue una combinación de ambos. El Manchester City, sí, es un justo campeón. El modelo de los jeques no es algo que todos puedan copiar, pero al menos nos pueden asegurar tener grandes equipos como el City compitiendo. Es ya de los grandes de la historia y Guardiola ha ganado su segundo triplete, con lo cual es también de los mejores entrenadores que hemos visto. Y el Inter tiene que irse con la frente en alto. El Inter de Lukaku, no de Lautaro. ¡Suscríbete al canal!